Hola, mi nombre es Rafael Tiburcio y en el día de hoy quiero hacer una pequeña secuencia nada más para darte una idea de cómo tú puedes hacer un jingle, cómo puedes hacer una pauta comercial para una introducción, para algo que te piden hacer y más para compartir un poco la experiencia. Yo voy a improvisar un poco acá haciendo lo que voy a hacer. Lo único que preparé es un loop nada más, como 16 barras nada más de merengue para nosotros poder trabajar sobre eso y ver cómo en algo tan sencillo, cómo podemos hacer magia. Hoy vamos a trabajar en una armonía nada más con tres acordes, que es si bemol, fa, tenemos a mi bemol y fa, es lo único. Y escuchamos el loop en esa parte que va a entrar, tim-kun-tin, tim-kun-tin, pero simultáneamente según va sonando vamos a empezar con el piano, bueno, podemos hacer dos diferentes tipos de tumbao. Uno iría... o si no... Vamos a ligar los dos, bueno, empezamos, dice así, piano, dice... Sí. Perfecto. Ahí mejor. Vámonos con el bajo de una vez. El bajo va a hacer lo mismo, nada más tocando, lo dice así, bajo. ¿Veis? Viene. Dice. Vits. Vips. Vamos a añadirle eso mismo para ponerle un poco más de otro planeta, vamos a ponerle un pad. Este está bueno, dice así. Vamos a escuchar esto, dice. Este está bien, se quedó chévere eso. ¿Qué le parece a ustedes? Vamos a, entonces, para que se vean más, vamos a ponerle un tipo de sim, que quedaría muy bien, ¿verdad? A ver, en ese estilo, a ver cómo quedaría. Vamos a ver, dice así. Estamos sacando, estamos sacando ahora lo que vienen siendo los saxofones, pero el sintetizador, para que se oiga bien electrónico el temita. Eso. Vamos a ver cómo está esta digitación de tanto tiempo. Vamos a ver cómo está esta digitación de tanto tiempo. Otra vez, otra vez. Vamos a ver cómo está esta digitación de tanto tiempo. Vamos a ver cómo está esta digitación de tanto tiempo. Yo creo que esto está chevere. ¿Qué le parece a ustedes? A mí me gustó. Me gustaría la parte del piano allá en la... Poner el piano más gordito ahí, como más... Bajar la octava, ¿será? Ustedes me dicen cómo les gusta el piano, se escucha mejor así la parte... Más grave abajo. Pero yo creo que estamos súper chéveres de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, como podemos mirar aquí en el master, está distorsionando un poco. No distorsionando, sino clipping, ¿verdad? Pero yo se lo voy a arreglar ahora mismo. Le voy a poner... Voy a ponerle un limiter. Sí, de aquí mismo, de Logic. Ya lo tengo programado aquí. Nada más que lo ponemos aquí. Y vamos a ver. Game. Le ponemos... Le subimos el ceiling. Menos uno y ya. Bueno, bendiciones para todos. Bye bye. Buenas noches. Buenos días. Y buenas tardes. Cuando todo el caos... La insignia.